Hola, hola mi gente, bienvenidos a un videito más de Palo Galán S.B. Miren, ahorita vamos acá a ver que este hombre va a regar porque debido a que está en esa lluvia hay mucho monte que se ha crecido demasiado. Entonces ahorita vamos a ir a mostrarles, miren, gracias a Dios ya se secó la gran poza de agua que estaba. Ahorita lo que han quedado es un hormiguero tremendo. Sí hay hormigas, gente. Miren, pero miren, ahí mostrándole por qué este hombre... Chile, si el pepe ahí estaba otra, pero el agua la... Así es que aquí anda, miren, con la bomba porque hay demasiado monte. Y ni crean que me voy a meter ahí yo porque tengo miedo a una culebra. Gente de... Acá... Acá donde anda este viejo regando es de mi hermano Elmer. Hay matitas de huerta, miren, allá hay para hacer tamalitos, pero al ratoncito les hago un par de tamalitos. O sea, me voy a hacer para mí, verdad, pero para mostrarles ahí. Y miren, ¡ay, estos perros! Ahí se van a morir esos perros. Y... Pues solo quería para que vieran, verdad, cómo... ¿Cuál mango? Ah, el seco, ¿verdad? Sí, es cierto. ¿Se acuerdan? Vean, gente, que les dije yo que estaba un palito de mango seco. Debido a las tormentas que han habido, pues se ha caído. Entonces, miren, se han caído varios árboles. Yo no sé, les voy a tratar de enfocar. Aunque ahí, miren, ahí al fondo. Miren, ahí está ese palito de marañón. Que se cayó, se fue de raíz. Miren todas las raíces de fuera, ¿verdad? Miren. Porque si vieron, como les he estado mostrando en los videos, todo esto estaba llenito de agua. Y siempre es así, espérate. Siempre es así, siempre se llena. Todos estos terrenos se llenan de agua. Y ahí es donde... Donde los palos, pues no aguantan tanta agua. Se espudren las raíces. La tierra está demasiado aguada. Y, pues acá se han caído varios árboles. Así es que miren. Para acá se diera venir, o así lo va a llevar recto. Ajá, ajá. Es que miren, gente, está pero fuertísimo el breñal acá. Entonces, por eso, y como da miedo una culebra, pues. Ven que acá abunda. Abunda mucho las culebras. Y como aquel día dijo don Jaime, ¿verdad? Que Jacobo no andaba ni machete. Dije don Jaime que les tiene pánico a las culebras. Yo, igual, yo, 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 para qué les voy a decir, yo les tengo miedo. El único que acá las mata es mi papá o Jacobo. Porque son los que pasan acá, además de todo Jacobo. Siempre, cualquier cosa, a él es que se le habla. Así es que, pero... Yo, no mato una culebra porque yo les tengo miedo. Miren las matitas de huerta. De guineo, manzano y de plátano. También chula. Como les ha llovido hoy. También frondosa. Fíjense que por ahí ya se ha caído un palo de marañón también. Porque debido a las muchas aguas, se están derraizando los palos. Se están cayendo algunos. Ya se cayeron. Y es que ven, si vieran cómo está la calle, está parece que río. Y esto que gracias a Dios ya se calmaron las aguas. Ya se quitó la lluvia. Ya hace dos días y medio que está soleado. Está súper, súper, pero súper rico el clima ahorita. Está muy fresco. Si oye el rico viento que nos acaricia. Así es que saluditos para todos, verdad, los que siempre nos están ahí pendientes del video. Walter Trejo, Don Jaime Robles, Mia Martita, Mia María Elena. Son personitas que siempre están ahí comentando los videos. Saluditos y pues síganos apoyando. Ahí estamos, miren. Grabándole desde lo que hacemos en casita. Y ahí estamos para que vean. Para que vean cómo está todo. Y aquí andamos. Miren, no es mentira. Aquí andamos. Miren, me han dejado solita porque como ven, mis hipotas casi no les gusta salir a los videos. Entonces, lo más, los videos solo yo y mi viejo salimos. Entonces, por ahí estamos. Grabándole siempre. Decirles que nos sigan apoyando. Que nos sigan dejando su like, su comentario. Si les gusta o no les gusta. Pero si no les gusta, igual van a tener que soportarme. No, mi gente, es broma. No tienen que verme a la fuerza. Si ustedes quieren, pueden verme. Y si no, igual. Pero igual les agradezco, ¿verdad? Que siempre nos estén dando su apoyo. Y que siempre, pues, vean los videos. No les puedo grabar en otro lado. Simplemente, donde somos, donde vivimos. Y, pues, ahí seguimos, gente. Seguimos mostrándoles. Miren, allá al fondo está la casa de mi hermano. Ahí sale. Miren, no sé si van a poder ver bien. Pero, ahí, ahí estamos. Siempre. Así es que comenten. Déjenos su like. Y, pues, esperamos que nos sigan apoyando. Por allá viene el tóxico de nuevo. Así es que no ha terminado. Porque, miren, es muy grande acá. Así es que sigan apoyando. Saluditos para cada uno de ustedes que siempre ven los videos. Miren, a veces no me gusta mencionar. Porque a veces dicen. A Julano no mandó saludos. Pero se nos olvidan, gente. Se nos olvidan. Entonces, por eso, mejor así, en plural. A todos. Pero, igual ustedes saben de que sin ustedes, pues, esto no fuera posible. Ya quizás ni grabaría si ustedes no nos apoyan. Así es que seguimos, gente. Seguimos grabando desde casita. De lo que hacemos. Casi de cocina. Casi no grabamos. Porque casi no cocinamos. Solo que cuando esté cogiendo los frijoles. Es lo que hago. O solo que cuando esté cogiendo un par de huevos. Es lo que hago. Y así sucesivamente vamos pasando, gracias a Dios. Y, pues, seguimos. Seguimos. Seguimos acá, gente. Y por allá viene mi viejo. Ya viene llegando. Viene un poco cerca. Pero. Seguimos. 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 Seguimos, gente. Fijen que son varios árboles los que se han caído. Pero. No les quiero mostrar. Porque. Es de cruzar al otro lado. Y, pues, ahorita lo que hay. Son muchas, pero muchas hormigas. Y, pues. Están bravas las hormigas por eso. Así es que. Con esto. Creo que nos vamos a ir despidiendo. Gracias por apoyarnos siempre. Gracias por siempre nos dejan su like. Miren. Voy a acercar a las cámaras a mí. Para que vean. Así es que les agradezco con el corazón, mi gente. Que siempre nos estén apoyando. Gracias. Yo sé que a veces les aburre del mismo lugar. De, 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 de. Pero ahí. Vamos a ir grabándole poco a poco. Crean que no. Creanme exil. Este. Andar acá. Eh. Pues. O viendo de dónde se puede grabar. Por no grabar en cocina. Porque como les digo. Las voy a aburrir grabando. Lo que es. Freír un simple par de huevos. O cocer frijolitos. Pero igual. Aquí seguimos. Esperándonos apoyen. Saluditos y bendiciones. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Que siempre están apoyándonos. Y nos vemos. Lo que es más. Un saludo.